Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal de Sephiroth, si muchos no me conocéis y antes de nada animaros a, bueno, si no estáis suscritos, os suscribáis si os gusta el contenido, que le deis a like y que compartáis para que el contenido pueda llegar a más personas, que es totalmente gratis y a mí me echa una pequeña gran mano. Vamos a seguir con Big Rumble Boxing, que a algunos os ha gustado mucho el primer vídeo, ¿vale? Yo ya he desbloqueado algunos, yo ya he desbloqueado algunos porque como he estado haciendo un análisis, he escrito que llegará a área Xbox, que os lo dejaré también en la descripción, pues he estado desbloqueando algunos que básicamente se desbloquean con el personaje de arriba, desbloqueamos el personaje de abajo al pasarlo, ¿vale? Así que vamos a, mucho me habéis dicho que estaría guay con Crewe, ¿vale? Así que vamos a hacerlo con Adonis Crewe. Es general, ¿vale? Lo puse en nivel difícil máximo para hacer un par de pruebas y tal también, pero bueno, vamos al lío, vamos a por la historia. Bueno, bueno, le llamarás Johnson o Creed en este torneo. Bueno, Leo, no sabía que estaría aquí. Quiero ganar el dinero del premio para la nueva organización benéfica de mi papá. Decidió intentar ayudar a otras personas después de su problema del corazón. ¿Conociste al tipo que organiza todo esto? No, solo recibe una carta con la fecha y lugar. Bastante misterioso, ¿no? Bastante. Adonis Crewe y Leo Esporino, favor de representar de su lugar designado. Surbius presenta... Aquí vamos, nos vemos. Big Rumble Boxing Crew Champions. Y realmente, este debería haber sido el primer vídeo, pero yo soy más de Rocky, tío. Lo siento. Rocky es Rocky. Bienvenidos al primer torneo internacional del boxeo de caballeros. Sabemos que todos estos están emocionados, así que iremos directo al grano con nuestro primer enfrentamiento. Presentamos a Leo de Leon Esporino versus Adonis Creed. ¿Veis? Hollywood Creed. Así me gusta. En su primer enfrentamiento subterráneo en México, Adonis obtuvo una victoria limpia sobre Esporino. Después, Esporino logró obtener una victoria contra Adonis en su enfrentamiento no oficial con fines de caridad. Ahora, estos dos rivales están empatados uno a uno. Finalmente, esta noche tendremos el desempate. Ok, pero... Te voy a poner tipo... Te voy a poner fino filipino... Crack. Uh, pega rápido, eh. La última vez que estuve jugando, estuve jugando con uno que era bastante rápido, entonces ahora... Me cuesta hacerme a Adonis, que es bastante más lento. Pero lo bueno es que tiene ataques laterales de esquiva. No la he quivao. Me va a costar hacerme a Adonis Creed. Uf. Hemos quivao el Shuper. Buenísimo, tío, eh. El ataque ese que tiene de... De esquiva y golpe. Muy bueno, eh. Vale. Perfecto. Se va a levantar, se va a levantar. 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 Vale. Vamos al lío. Vale. Está bien, eh. Yo creo que... Golpeamos. Perfecto. Buah, qué bueno el Shuper, eh. Tiene cuatro toques. Buah, tío. Estoy... Estoy acostumbrado a hacer las... A jugar más agresivo. Porque ya os digo, las últimas partidas han sido en plan... Yo solo jugando agresivo para pasármelo rápido y probar cosas. Pero tengo que jugar más lento. Tengo que jugar más sensato. Tengo que jugar más sensato. Me va a dejar cabo. Me va a dejar cabo. No pasa nada. El primero se levanta siempre casi solo. No creo que le pegue, ¿no? Sí. 16 segundos. Puedo... Voy a intentar la muerte. Aunque él me va a tirar el Shuper. Tengo que seguir. Aunque me derribe la... No, tío. No quiero otro round más, tío. Vale. No quería otro round. Un enfrentamiento increíble como era de esperar. Adonis se llevó una victoria sencilla. Adonis Creed, Adonis Creed. Buena pelea, Leo. Igualmente. Preséntanos a su anfitrión. Benji. Raith. Gracias a todos. Bienvenidos. Los besadores como Kree son muy importantes para mí. He trabajado tras bambalinas durante toda mi vida para convertirlos en leyendas como lo fueron Rocky y Apolo antes de ellos. Estos hombres han trabajado muy duro para convertirse en uno de los titanes de la época actual. Y ahora se enfrentarán en un torneo supremo donde solo uno se llevará la victoria. Con 100.000 dólares como premio, nunca habíamos tenido tanto dinero en un juego. Un aplauso para los contendientes. Sí, sí me gusta. Nos vemos en el próximo enfrentamiento. Estén pendientes, amigos. Esto se va a poner bueno. Oye, Benji, tú eres el que... Ahora no. Estoy muy cansado. Qué raro. Todo eso ha sido muy extraño. Vale, ahora voy aquí y aparece la Rocky, ¿no? Ahí está. Hoy has entrenado muy bien, chicos. No me hubiera imaginado que estuvieses retirado durante un tiempo. Ah, seguro que no es porque te perdiste contando historias, tío. ¿Habamos de contando historias? ¿Qué historias le contaste a Blanca para que te dejara venir aquí y aceptara quedarse con el niño, eh? Pues... Me estoy bromeando. Supongo que estoy un poco distraído. Un viejo amigo fue víctima de un ataque y está en el hospital. Parece que lo asaltaron. ¿Cómo está? Ha boxeado por temporadas durante más tiempo que yo. Es muy fuerte. Seguramente estará bien. Dejemos de hablar sobre mí. Haz tu mayor esfuerzo en esta última serie, ¿ok? Quiero ver el ojo del tigre. Vale, es entrenamiento nuevo. Nunca he hecho entrenamiento. Oh, qué bueno, tío. Este entrenamiento con Adonis Key es diferente, tío. Joder, además sigue siendo largo, tío. Vale, yo creo que lo hemos hecho genial, ¿no? Que lo hemos hecho perfecto. Vale. Sí, señor. Haz tres estrellitas para casa. Que no valen para nada, realmente. Este entrenamiento es un poco vacío. Es absurdo, pero vale. Está tan afilado como siempre. Gracias, Rod. Qué lástima que no tenga una pelea programada. ¿Quiere decir que es una lástima que le dijiste a Blanca que solo aceptaría peleas con fines benéficos? Eso también. Afortunadamente, tu tío Rocky tiene todo lo que necesitas. Un tipo me trajo una carta la semana pasada. El sobre dice que es una invitación para uno de esos eventos benéficos. ¿En serio? ¿Quiere organizar? No sé, el tipo no me dio ningún nombre. Bueno, vamos a ver. Para el señor Adonis Johnson Creed, invitamos curiosamente a participar en un torneo de bolsillo privado con la participación de cuatro países donde habrán muchas peleas y varias docenas de contendientes. Queremos invitar a los mejores del boxeo para encontrar la versión moderna de Rocky Balboa, quien pueda seguir los pasos de los más grandes de la historia. Esta es su oportunidad para crear un legado para toda la vida y ganar 100.000 dólares para la organización de caridad que elija el ganador. Lentamente, Agencia de Talentos Rave. Ese nombre me suena. ¿Entonces vas a participar? Claro que sí. Vale del aeropuerto. Las Vegas. El presente. Ahora. Nuestro vuelo al señor Retasado por la Dementa, chicos. Es posible que tengamos que ver una pelea desde el bar del aeropuerto. Está bien, Rod. Cuídate. ¿Cómo estás, Bianca? Dice que está bien. Perdón. Todavía no me acostumbro a esto de las señas. A mí dice que... Espera. No voy a decir eso. Estamos en público, Bianca. Quiere que más tarde platicamos por videollamada. Lo haré, chico. Intentaré llegar pronto. Trata de que no te den una paliza mientras tanto, ¿ok? Claro que sí, tío. ¿Qué? Supongo que estoy solo por ahora. Después de algunas pelas impresionantes en la primera ronda, pasamos a nuestro siguiente conjunto de enfrentamientos. Adonis Kirill regresa al ring junto con la nueva promesa Andy McDoug. Pono. Estos dos hombres tienen una historia inviolenta y veremos el siguiente capítulo en el ring esta noche. Creí que estábamos bien. Estamos bien. Si no fuera por ti. No estaría en este ring. Durante una noche de fiesta en la ciudad, Adonis tuvo un altercado con uno de los empleados de seguridad de un cliente de Pono, lo que provocó que despidieran a McDoug. Ahora se enfrentan en el ring. ¿Qué cabrón? ¿A Adonis? ¿Él no? ¿Qué? El evento no está por comenzar. Bueno, buena suerte. Igualmente. Lo han hecho queriendo, tío. Lo han hecho queriendo. Vamos a leer. Vamos a reventarlo. Es duro, ¿eh? Te reviento. Te reviento. Oh, qué mal, tío. No me he cubierto ahí como debería. Buah, me ha aturdido. A ver si lo derribo. Puede que sí. Si lo golpeo... No le doy yo primero. ¿Qué? Si he tirado yo a mi super primero, tío. Qué falso ha sido eso, tío. Ha sido falsísimo. Lo he intentado derribar, ¿eh? Aunque yo me caiga antes. Qué falso ha sido eso, tío. Qué falso ha sido eso. Ha sido muy falso, tío. Ha sido muy falso, tío. Mi super debería haber impactado antes al haberlo tirado yo antes. ¿What? ¿Que nada? ¿Rao? Tío, ya está bien. Buah, me está esquivando, tío. Segundo super que me rompe el... Nota. Estoy a punto del KO. Estoy en el KO. Pero yo tengo que... Yo tengo que tirarlo a él también, ¿eh? Ahora. Antes de que se acabe este round. No, el segundo vale. Lo tiro. Lo tiro. Está rellento. Estos golpes son brutales, tío. Estos golpes son brutalísimos. Buah, amaturde, tío. Buah, me revienta con el super. Vale, ese super sí le ha encajado. Perfecto. Perfecto. Ah, que fallo, tío. Que mal. Bueno, ya se va poniendo la cosa... Se va poniendo la cosa fea. Vale. Llega muchísimo, tío. Esos esquivos... Esos esquivos son durísimos, tío. Yo espero... Ahora lo voy a derribar ya. Bueno. ¿O no? Vale. A ver si se cae ya, ¿eh? Y ya no vuelve. No vuelve, ¿no? Vale, perfecto. Ha costado trabajito, tío. Hay algunos que cuestan más trabajo que otros. Porque son incompatibles, tío. Se vas a acostumbrar a lo mejor jugar muy agresivo. Y eres incapaz, tío, de contenerte. Sabemos que eres el favorito. Pero es una pena ver a más dos derrotados. Adonis Kree acaba con todos los pronósticos. Alguien podrá detenerlo. Lo averiguaremos cuando regresemos en el próximo round. ¿Qué trama? Conociendo a Benji... Solo ten cuidado, Adonis. Oye, ¿qué fue ese anunciante de la pelea anterior? Hablar sobre los arrestos por estado de ebriedad no es profesional. Te dije que no tengo tiempo para hablar. Estoy administrando un torneo. Queremos ni sucede. La riña. Una semana después, en México. En el bar este, ¿no? Con Ramírez, será. Me le ha gustado por fin que te hayas unido a la... A mí también. La aerolínea tuvo tantos problemas que Bianca ni siquiera pudo abordar. Siento que algo está mal aquí. ¿Sabes algo acerca de este tipo, Benji Raid? Creo que había escuchado de él hasta que vino a entregar la carta. ¿La entregó personalmente? Sí, tuvimos suerte. Fue en quien encontró a mi amigo después del robo. Si no hubiera venido. Ah, fue él. No lo recuerdo, tío. Esta parte de la película, ¿eh? Tenemos que averiguar todo lo que podamos sobre él. No te preocupes, chico. Ahora estoy en tu esquina. Gran estudio de México. Ciudad de México un día después. La tercera ronda del torneo está por comenzar. Te va a ir muy bien. Solo concentrate, ¿ok? Gracias, tío. Hola, Doni. Te me he distraído. ¿Te parece que algo no está bien en este torneo? Los competidores esta noche han sido rivales desde Werler. Se quedó con el auto de Adonis cuando era un novato. Estos dos rivales tienen una apuesta permanente. Por lo que se enfrenta una y otra vez. Adonis le quitó el título peso completo a Werler en 2018. Desde entonces, Adonis había negado a enfrentarse a Werler. Pero esta noche saldrán cuentas. ¿Werler podrá vengarse y detener a Creed? Vamos a averiguarlo. El no te ha ido viendo todos los trapos sucios de Adonis. Creo que él conoce todos los malditos detalles de nuestra vida. Exacto, ni idea. Pero necesito el dinero del premio. No voy a hacer preguntas. Entonces te voy a hacer un favor. Me voy a dejar caer. ¿Qué? No le voy a seguir la corriente. Haré que se vea convincente. Vamos a bosear bien. Y cuando te acerques al 10, yo saco el golpe y bajo la guardia. Está bien, supongo. ¿Me debo dejar ganar? No, no. No creo, no. No creo que me debo dejar ganar, ¿no? No lo sé. No sé qué tengo que hacer, tío. No creo que me debo dejar ganar, ¿eh? No creo. Vale, primer caos. No creo que me debo dejar ganar. No sé por qué. Cambiará la historia, quizás. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Me ha dejado eso preocupado, tío. Voy a ver si engancha el super. Vale. Él también tiene un super. No sé cuál es porque no me he enfrentado a él nunca. Ahí está. Guau, me revienta con uno solo. Voy a defenderme. Voy a defenderme. No, me pegó. Bueno, me levanta ahora. Te tengo que hacer yo el próximo caos. El próximo caos es mío. Buah, tío, cómo pega. Es que no es malo, ¿eh? El Werler este no es malo. Quizás me confío, porque ya me he pasado el juego dos o tres veces, las modos de historia de varios jugadores. Y me confío, pero no es... No es... Hay algunos personajes que te la ponen difícil. Voy a pegarle el super a ver si lo engancha. Vale. Vamos a aguantar ya para el siguiente round. Vale. No, tío, he esquivado. Al final me he comido el... Me he comido al final el nao. El caos, tío. Qué mal, tío. Tiene un super aquí, hay que tener cuidado. Me lo como. Está un super lejos, tío, y encima me lo como. Voy a jugar más tranquilo, tío. A ver si... Y yo... What the fuck? Queda tu casa, loco. Venga, hombre. A ver si no se levanta más. Se levanta, no. Yo me da igual jugármela en un último round. En el que los dos vamos a estar al mínimo. Me la juego, ¿eh? Me la juego al último round. Me la juego al último round. Vale. Ahora sí, el último round. A ver si no la liamos. Aquí ya me cuenta atrás. Aquí ya el que... Y encima, tío, tiene el super. Y yo lo voy a tirar yo también. No me la juego. No, tío. Dime que no, dime que no. Y yo, pero ¿por qué me rompen el super con otro super? Es que es absurdo. No lo entiendo, tío. Me da coraje eso, tío. Venga ya tu casa, hombre. Me confío, tío. Y muy mal, tío. Yo la idea... Yo me hubiera dejado ganar, pero tampoco me fío. Danny Brunley... Está la lona, se cayó. Aceleraste la cuenta hasta 10. La decisión es oficial, claro. No me tenía que dejar perder, estaba claro. La decisión es oficial. Espera. Con esto termina la pelea de esta noche, amigos. Los he invitado mañana al siguiente enfrentamiento de esta ronda. Brunley, todavía me está esperando. Perdiste. ¿Donis? Ven conmigo. Fuera del Gran Estadio, Ciudad de México. 20 minutos después. ¿Qué es esto? Solo quiero hablar con nuestro mejor contendiente. Después de todo, no fuiste tú el que intentó hablar conmigo después de las dos últimas peleas. Solo quiero respuestas. Igual que todos, Donis. Igual que todos. Por ejemplo, ¿me pudiste decir razón para que los micrófonos del escenario registraron cuando le dijiste? Pobrele que ibas a perder a propósito. Vamos a hacer esto, señor Kee. Vas a seguir participando en el torneo. Voy a compartir esta grabación con el resto del mundo. Quise saber cuántas otras peleas van a creer que arreglaste. Nos vemos la próxima semana para la cuarta ronda. Prepárate para hacer tu mejor esfuerzo. Lo necesitarás. La Riña, Ciudad de México. Una hora después. ¿Qué querías, chico? No lo sé. Afortunadamente para ti, Bianca y yo, investigamos un poco. Nunca había escuchado el nombre de la mitad de los voceadores que se escribieron en esa cosa. Y la otra mitad... Bueno, se puede decir que solo conocemos demasiado bien. Si las cosas salen como imagino, tendrás que enfrentarlos a todos. Esta cosa está arreglada. Sí. Tienes que retirarte. Donnie. La cosa va a salir peor antes de mejorar. No puedo. ¿Por qué? Porque por una vez, esto no tiene relación con mi padre. Tiene que ver conmigo. Y necesito averiguar por qué. Es una locura. Vas a arriesgar tu carrera por esto. Bianca está salvo en casa con el niño. Eso es lo único que me importa. Entonces, supongo que resolveremos esto. Espero que encontremos la respuesta antes de que sea... De que sea... Que haya planeado Benji. Estoy contigo, chico. Marcus Half y la del fin una semana después. Bienvenidos, damas y caballeros. Es hora de comenzar la cuarta ronda del torneo. Esta noche tenemos un enfrentamiento fabuloso. Otro par de voceadores con una gran historia. ¿Quiénes creen que serán nuestros contendientes? Una pelota para Bobby Nash. Con la racha de victoria que llevan en este torneo, es difícil recordar que nuestro competidor en el de esta noche estaba retirado. ¿Nash? Tal vez este torneo no es tan sospechoso como pensábamos. No recuerdo bien cuándo enfrentaste a ese tipo. Fue la primera pelea después de Conlan. ¿O no esa? Nash se tomó un breve periodo de descanso en el 2015 después de que Ricky Conlan le rompió el brazo de Adonisky y se lo volvió a fracturar durante la pelea de regreso. Nash es el menos favorito de esta noche, pues tendrá que superar su edad, sus lesiones para desafiar al hombre que lo lastimó. Adonisky podrá ponerle fin a esta fabulosa historia del éxito. Vamos, Nash, te mereces esta victoria. Nash. El luchador es a sus esquinas. Lo siento, Adonis. Sé que en realidad no fue tu culpa. Va, vamos a pelear. Vamos a ver qué tal. Este pega, este es rápido. Hay que tener cuidado con este. Una vez lo mejor, siempre lo mejor. Me encantan los detalles. Empezamos bien, con una buena esquiva. Y golpes importantes. Estamos muy bien. Estamos reventando la primera vez. La primera vez que lo dejo a un tío en la esquina, tío. Ya he jugado bastante de la historia. Está siendo demasiado fácil este, tío. No sé por qué... No sé. Pero es la primera vez que ha correlado a alguien en la esquina tanto como a Nash, ¿eh? Bueno, como me lo he esquivado, tío. Ah, justo lo estaba esquivando, tío. No quiero KO, ¿eh? Vale. Buah, pedazo de super, tío. Casi un tercio de la vida me ha quitado. A ver si le golpeo y no lo esquiva, tío. Vale. No, lo caigo. Sí, lo caigo. Vale, segundo KO. Si yo caigo KO ahora no me preocupa. No me importa, ¿eh? No me importa. Guau, vaya combo, tío. Me pegó. Nada, el KO estaba claro. Nunca no me importa. Y más cuando yo llevo... Cuando yo llevo dos de ventaja. ¿Cómo me esquiva, tío? Joder, y sigue esquivándome en nota. Oh, me va a hacer super justo cuatro segundos del final, tío. Nada, tengo que esperar. Joder. Joder. Voy a intentarlo. Quizás no lo voy a caer a la lona. No. Pero bueno, voy a intentar. Oh, tío. Con el agarre. Tengo que hacerle el KO ya, ¿eh? Es verdad, tío. Que se ha repuesto, tío. No tiene guardia, tío. Tengo que darle. No me jodas. Tiene super, tío. Me lo va a hacer. Venga, hombre. A ver si no se levanta, ¿eh? Al final está costando más de la cuenta, ¿eh? Al final ha costado más de la cuenta, tío. Se levanta. Se levanta, tío. Te veo ahora. Le voy a pegar al super. Le voy a dejar bastante tocado, porque cada con la vida en rojo no se la va a recuperar tanto. Vale. Tiene el super, tío. No, tío. No, tío. Me he tirado el super. ¿Lo puedo esquivar? Vale, sí. Vale. ¡Cao! No está mal. No está mal. Adonis quería avanzar a la cuarta ronda del torneo. Nos da gusto por Adonis, ¿verdad? Que se escuche. Bien, bueno. Nos vemos en la próxima en el torneo internacional de boxeo para caballeros. ¿Cuántos torneos? Suelen ser 5 o 6, tío. Ya vamos más de la cuenta, creo. Chico. Parece que te quieren hacer quedar mal. No parece. Ese es todo su plan. ¿Está bien, Rock? Sí, lo siento. Hace rato me llamaron para decirme que un amigo que estaba en el hospital falleció a causa de sus lesiones. Las cosas no se hacen más fáciles con la edad, chico. Me siento tan mal como cuando perdí a tu papá. Lo siento, Rock. Dime si puedo hacer cualquier cosa. Bien que me está ayudando aquí en Filadelfia. Tú solo preocúpate por el torneo. ¿Hay alguna novedad al respecto? He estado investigando y por fin encontré un poco de la información sobre el tal Benji. No tuve mucho éxito como boxeador, por lo que se convirtió en un manager. Incluso trabajaba con Colin durante un tiempo. Con la promoción que tiene por este torneo, van a ganar mucho más dinero de lo que ofrecen como premio. Entonces, ¿el único objetivo es ganar dinero? No lo sé. Esta agencia tiene varios boxeadores famosos, por lo que no creo que le falte dinero. ¿Todavía nos falta algo? Vale. Este es el hijo o el hermano de Draco, creo. Bienvenidos a la línea internacional de boxeadores para caballeros del 2021. Unos competidores de esta noche han recorrido un camino largo. Algunos más que otros. Víctor Draco, efectivamente. Viene de una familia desintegrada, creció en las calles de Ucrania y dio una gran pelea contra Adonis Creed. En una revancha, Adonis estuvo a punto de matar a Víctor. Adonis Creed ha reafirmado sus victorias al aplastar a todos los competidores. ¿Podrá pasar a las finales? ¿O será Víctor Draco el orgullo de Rusia quien se lleve el premio? ¿Víctor? ¿Krit? Adonis ganó su primer enfrentamiento contra Víctor debido a un detalle técnico. ¿Cómo podemos saber que la segunda vez no fue pura suerte? Eso es decir esto de una vez por todas. Me gustó más nuestra pelea. A mí también. Me gustó que hayamos resuelto las cosas ahí. No hay nada personal, Vic. Buena suerte, amigo. Que hayan resuelto las cosas en la calle. Estos dos personajes son muy parecidos. Creo que son generales. Me refiero en cuanto a arqueotipo. Primero cosita que me tiras y del tirón me aturdes, loco. ¿Tú que vienes aquí a... A perturbarme? Buah, este combate va a ser el típico. De repetir. Este combate va a ser el típico... Que voy a perder del tirón. Vaya... Vaya combatito. Tengo que... Tengo que jugar más tranquilo, ¿vale? No tengo que tener prisa por... Por terminar, tío. Tengo que jugar tranquilo. Es que le quito muy poco con el super, tío. Ahora sí tengo que darle, tío. Venga, loco. Vale. Buah, es que... Es que contrarrestar a... A... A Víctor Drago. Uf. Tengo un super ya. Creo que... Creo que se lo puedo tirar. Vale, perfecto. Buenísimo. Ya le hemos cogido... Qué buena esquiva, tío. Le he esquivado... Su contra. Uh, qué falso. Qué falso ha sido esa cogida, tío. Espero que no haya cuatro rounds, eh. Que él al tercero se quede cago. Buah. Buah. Voy a ver si lo dejo Ahora No voy a poner Si puedo Uf Un segundo tío Buenísimo Había que ir Había que ir O perderla No había más opciones A ver si no se levanta Se levanta Vale Esto tiene que ser mío Tiene que ser mío Que te reviento Vale Tiene un chuper ¿La agarro? No Vale Qué palata emocionante Tal vez ha sido mejor Que la de Rusia ¿No? La única diferencia Es que en esta ocasión Adonin no era el favorito La fama Ha cambiado al pequeño Creed Que se ha convertido No hagas caso chicos Si relaciona Tendrá lo que quiere Tiene razón Debo tener cuidado Si esta última pelea sale mal Benji podría arruinarme ¿Qué tanto puede empeorar? La mitad del público se está preguntando Si Draco fue El malo de la historia O si fuiste tú Tiene una grabación En la que Bradley y yo Nos podíamos de acuerdo Para arreglar nuestra pelea ¿Qué estabas pensando chico? He estado intentando sabotar El plan de Benji Pero que hay directo en la trampa Vete a Ignacio Doni Voy a hacer una llamada Fuera de la agencia Raid Tres horas después Estos dos peleas No creo que vayan a pelear aquí Porque no creo ¿Te puedo ayudar? Creo que sí Mi amigo con el que te encontré Eri de Irling Quería decirte que falleció Lo siento Casi no lo conocía Pero lamento no haberle llegado Antes del robo rock Casi no lo conocía ¿Eh? Qué curioso Cuando estabas vaciando Su casillero Descubrieron un viejo contrato Con el nombre de tu agencia ¿Seguro que no lo conocías? Probablemente lo olvidé He tenido demasiados clientes ¿Sabes? La policía perdió los vídeos grabados Afuera de Mick Por lo que ahora no pueden identificar A los ladrones ¿Qué crees que pasó? Menos más que las cosas se pierdan Claro, claro ¿Sabes? Yo se iría a vivir de esto Trabajaba para un tipo llamado Gazo Sé cómo se hacen las cosas Si te deshaces de cualquier evidencia Que tengas en contra de Doni No le llevaremos a la policía Las pruebas que encontramos Que sugieren que puede haber estado Involucrado en el robo Trato hecho Si sabes lo que es para Donis Dejará de investigar No es necesario A Donis estará listo para cualquier cosa ¿Ah sí? ¿Cómo lo sabes? Porque me aseguraré Me aseguraré de que él esté listo Y entonces acabará contigo De una vez por todas Vale, empezamos el entrenamiento de nuevo Estos entrenamientos Llevamos en plan super banales Tío, no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo la finalidad De estos entrenamientos La verdad No entiendo la finalidad De estos entrenamientos Simplemente me dan puntos Pero estos puntos No valen para nada Para mejorar Ni para mejorar Las skills de mis jugadores Ni para nada Es decir Es como un Una cosa Ahí vacía No lo entiendo No sé por qué han metido Estos entrenamientos aquí Que sí Que están muy guapos Y están muy molones Pero que No tienen ningún tipo de finalidad No lo entiendo No sabemos No sabemos Qué más nos espera No sabemos a quién Nos vamos a poner enfrente Pero tú puedes hacerlo, chicos ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tienes el legado Eres Adonis Creed Tal vez es hora de que acepte Lo que eso significa Liverpool una semana después Harley Park Tenemos una pelea Más para ustedes En las finales Amigos Todos los enfrentamientos anteriores Me han traído hasta aquí Después de 7 años Un verdadero campeón Regresa al ring Me lembre que comenzó La carrera Adonis El antiguo campeón mundial Peso completo Ricky Conland ¿Eh? Un momento ¿El objetivo principal En el que Conland tuviera su revancha? Nunca le he ganado Tú puedes, chicos Estoy contigo Pase lo que pase ¿Por qué sigas aquí? Supuse que Benji Ya se habría deshecho de ti ¿No están juntos en esto? Creí que lo habías contratado Hace mucho tiempo Y lo despedí Viene para quitarle todo el dinero Que pueda a esta porquería De empresa Entonces ¿De qué se trata todo esto? Estos dos titanes Se enfrentaron en el 2015 Y a Adonis le dio una gran pelea Pero no pudo ganar La Ricky Conland Un legado basado en derrotas Un legado basado en derrotas Siempre a quienes no son favoritos No lo creo Es hora de que estos dos Se enfrenten de verdad Que se escuche a quien apoyan Conland Vale Lo es para mí Bueno Parece que este va a ser El último Combate creo De la historia De Adonis Creep Empezamos fuerte Está como muy lento Ahora Mi personaje Me está reventando Conland Hola ¿Pero qué coño? Que no me está dejando Hacer nada ¿Qué estás haciendo? No estoy entendiendo nada Tío No lo he tocado No lo entiendo Está de ventaja Descomunal Tío No estoy entendiendo nada Absolutamente nada Tío Está súper Desproporcionado El nivel La habilidad Y no solo el nivel de habilidad Sino la propia Dificultad Tío Está totalmente Desproporcionado Y encima Le voy a dejar a uno Del caos Literal Voy a tener que ir a fuego Tío Venga Tío Está súper Desproporcionado Tío Si es que me ha reventado Un caos y medio Tío Un caos y medio Me ha reventado Otra vez Tío Buah Ya tengo Ya sé a quién vamos a desbloquear Vamos a desbloquear a Conlan seguro Como luchador Tiene pinta Porque además Se le ve bueno Se le ve que No tío Me estoy echando para atrás Tengo que Tengo que hacerlo Trocado Joder Se me queda el personaje Muerto Cuando me está pegando Tío Se me está quedando El personaje Muerto Conforme me pega Tío Me lo deja Como medio Atontado No lo entiendo Me está dejando El personaje Frito Me está pegando Y no me puedo No me puedo bloquear No puedo No puedo No puedo bloquear No puedo hacer nada Vale Estamos más o menos a la par Él tiene super Y yo todavía no Vale No he podido esquivar Lo suficiente Tío Creo que le doy Vale Estoy a uno De que me caiga Tengo que arriesgarme Tío Tío Qué fallo Es el último Pero tengo que dejarlo Cada vez Me levanto Pero Me va a matar Tío Vale Yo no me voy a poder Reponer La única opción Es que él Se muera ahora En el tercer round Bueno Se muere O sea que le cago ¿Qué sería un milagro? No Y ahora encima Tira un super Tío Ah Estoy muerto Me va a dejar cago Con el super Me da cago Es que no puedo bloquearme Tío Es que lo bloqueo a tiempo Y no Lo bloqueo a tiempo Y no me lo está bloqueando Tío No tío Tengo que repetirlo Oh Oh Shit Buah tío Es que al principio A revancha Hacemos la revancha Es que tío Cuando ha pegado Al principio del combate Me deja a mí aturdido Es que no puedo No puedo hacer nada Vamos a ver si este no empieza Tan parruco Porque es que me ha dejado Me ha dejado frito Tío La primera vez La primera vez Que he peleado contra él No me ha dado cuartel Tío A ver si yo esta vez Me lo tomo como un poquito Más en serio O estoy un poquito Más precavido Tío Pero la verdad Que es que el primer El primer combate Me ha reventado Es decir No hay excusa Es que no lo entiendo No podía esquivar No podía Ponerme en guardia Hostia Que mala cámara Esa tío Voy a ver si le ha entrado El super Vale Le ha entrado Él me puede tirar Su super Pero no lo voy a dejar Ahora si me tiro Un super Me da igual Es decir Los tengo ya reventados Vale Dos caos Versus a ninguno Así que Esta vez Bastante bien A ver si le entra El super Este también Perfecto Le entra Cuando digo entrar Es que le entra el golpe Vale Que golpea Que impacta Vale Esta vez Me lo ha podido cubrir Y yo No sé por qué Esta vez parece Que está jugando Un niño pequeño Con la máquina Madre mía Agüita ¿Qué tal Dito? Me he quedado Literalmente Alguno Dime que no se levanta Más Adoniski lo logró Ganó la final del torneo de boseo para caballeros Al derrotar a Ricky Conkland ¿Quién lo hubiera adivinado? ¡Qué sorpresa! Ya parece suficiente Dame el micrófono ¡Cálmate! No Todos tienen que escuchar eso Escúchenme Este tipo de Benji Arregló todo el torneo Revisen las probabilidades De que los enfrentamientos se dieran Como sucedieron Y verán que no puede ser una casualidad Todas las rivalidades Que se Intentaron resaltar aquí Ya se habían resuelto en privado Las historias que están intentando venderle Son solo una pequeña parte de la realidad No pueden entender Lo que pasó Hasta que conozca la perspectiva De todos los involucrados Me estás diciendo mentiroso Crit Tengo pruebas Tengo pruebas de que hiciste Todo lo que dijiste Así es La verdad es que no soy perfecto Y mi padre tampoco lo era No puedes conocer Todas las historias de tus héroes Son personas normales Como tú A veces cometes errores Yo me equivoqué Pero ya arreglé las cosas Con esas personas allá Afuera En la vida real Todo tiempo hay esfuerzo Y sigo trabajando para mejorar Eso es lo importante ¿Qué pasa aquí? ¿Esto es solo un espectáculo? ¡Ah! Que toco una pelea ¡Vas! Contra él Este sí va a ser el final ¿Vale? ¡Cárate! Ya hiciste suficiente Adonis Lástima hasta todas esas personas Y es hora de que alguien Te devuelva al favor ¿Verdad? Yo soy el héroe Este es mi momento No te voy a dar la certificación Voy a abandonar la pelea No es lo que quería ¿Verdad? Antes de que lo haga Tal vez quiera saber Lo que está en juego El mes pasado Mi empresa compró el Delphi Tal vez lo derribemos El próximo mes ¿Qué clase de legado sería ese? Todo lo que tu papá construyó Desaparecerá en un parpadeo Él ha conmigo aquí y ahora En frente de todos El ganador se lleva todo Yo me quedo con tu título Y tú te quedas con el gimnasio Muy bien Lo escucharon Adonis Creed me desafía Es un honor Muy bien Creed Si quieres ponerte violento Podemos hacerlo Toca luchar contra Benji Contra Benji El ping ping Buah, empezamos bien Vale Me encanta este tipo de personajes Joder tío Es que me entran Me entra No entiendo No me entiendo Como cuando Estamos empezando Igual que el combate anterior Tío En el que A mi me están entrando Todos los golpes Y ya no le están entrando Ninguno No entiendo nada tío Y al super Por supuesto que me entra Vamos Lo tenía clarísimo Surrealista tío Ese cambio de nivel Ese cambio de dificultad Radical tío Es churro Se queda con un hilito Pero tengo que darle Venga ya tío No lo entiendo De verdad Ese cambio tan radical De dificultad De repente tío No está entrando nada tío Ahora tiene el super Espero que le entre Antes que lo suyo Vale Perfecto Ahora tiene su super No me fío Vale ¿Puedo aguantar la pelea? No creo que pueda aguantarla Bueno no pasa nada Segundo cabo a segundo cabo Más o menos bien Mientras que él no me avasalle Mientras que él no me avasalle Está bien tío Pero es que empieza la pelea Estoy jugando tío Me noto que estoy jugando Este combate Como con miedo tío En estos 12 segundos Tengo que reventarlo tío Como sea Va a quedar poquitito tío Buah tío Me esquiva El a mí Toma No tío Qué mal Bueno mi último Mi último cago A ver si soy capaz de remediarlo Pero también tiene un super Vaya tela Vaya tela Papá claro tío Me iba a clavar el super ya tío Hací muerto Blacker Otro que me va a caer que repetir Está claro No tío No se cubre tío Qué está haciendo Revancha No se cubre tío No entiendo nada Súper raro tío Este cambio Este cambio radical de dificultad Tío Es brutal eh Round 1 Tío 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 Y me arrebienta No lo entiendo, tío Voy a pegar el super, a ver si lo dejo un poquito ahí medio frito Buenísimo, no se ha podido escapar por las cuerdas Vale, se me tira el super No, tío Debería haber aguantado Debería haber aguantado Ese Kauai, tío Bueno, le he golpeado Le he golpeado Y tiene el super ya No me cubro ni un super, tío De este tío Del Benji Venga, le entra la primera Y el super le tiene que entrar, tío Le he esquivado yo a él, tío Vaya, hombre Está yendo todo tarde, tío Está haciéndome todo tarde, tío Le había esquivado Le había cogido a tiempo Todo tarde Qué mala suerte estoy teniendo en este combate, tío Vale Vamos a ver qué tal A ver si ahora No, tío Me va a tirar el super ahora Vamos a ver, tío Vamos a ver, tío Vamos a ponernos No, tío No, tío No, no entiendo Es que, tío Es que Es que Es brutalista, tío Eh, aguántate No, tío Bueno, me vale igualmente Me vale igualmente porque pienso No sé si voy a poder, tío No creo que vaya a poder Me queda uno, tío Qué raro Qué raro Increíble, tío Increíble Increíble, loco Te levanta Estaba claro Y tiene un super, tío Bueno, por lo menos le he golpeado Tengo que tener cuidado porque Tiene su super No me da tiempo a cubrirme, tío Aunque le está haciendo un combo No tengo tiempo a cubrirme, tío Me he cubierto nada, tío Vamos a ver A ver si tengo suerte Con el super, ¿vale? Y ahora yo creo que Si le hago un agarre Lo malo es que me haga el algo, tío Vale, tío Ya está loco Es que, tío Es súper desproporcionado De una batalla a otra Es súper desproporcionado No lo entiendo No me haces tu legado La gente me recordará Lo juro Eres rico Podrías usar el dinero Para curar el cancer y salvar la vida Lo usaste para organizar Un torneo de box falso Si quería que te recordaran Podrías haber hecho cosas buenas Eso es lo que dice Debía haber sido Una leyenda del boxeo Me entrenaba todos los días Gané todas las peleas Hice todo lo que tenía que hacer Pero después de que Balboa luchó contra Dixon A nadie le importó Y de pronto llegas tú Y comienzas otra época dorada Me robaron mi oportunidad Tienes que ser mejor Si quieres que la gente te admire Eso es lo que tienes que hacer Estoy orgulloso de decir Chico Parece que al menos Te ganaste al público Probablemente tendrán que pasar Mucho tiempo Para que me admire como antes Pero al menos conocen la verdad Siento que me quitaron un peso encima Buenas noticias Revisé los papeles Y Ben ya aún tiene que pagar el dinero Debo haber estado seguro De que iba a ganar ¿Verdad? ¿Qué crees que vaya a hacer con él? Todo este tema del legado Y los recuerdos Me dio una idea Y creó una academia de boxeo Tienes que llamarlo Internado de Erling Para niños boxeadores Suena bien Lo tomaré en cuenta Bianca también sugirió Algunas opciones muy buenas Independientemente de su nombre Va a cambiar muchas vidas Buen trabajo, chico A Erling Le hubiera encantado Gracias por honrar su recuerdo Ahora, ¿qué te parece Si cambia mi vida Al invitarme a la cena? Yo invito Pero tenemos que ir con Adrián Ya sabes que ahí No me cobran Chico ¿Por qué no vamos Al restaurante italiano De la calle 4? ¿Sabes qué? Lo que tú quieras, Rocky Fin Esta es la historia De Adonis Creed Y nos dan Y nos dan Las diferentes peleas Forjado de fuego Y esta que es muy chula, tío La de En plan de calle Invicto Y hemos desbloqueado a Benji Estaba claro que desbloqueábamos a Benji Así que nada Otra historia más Completa Que realmente es El legado Y nada gente Hasta aquí Vamos a dejarlo por aquí Si queréis Si habéis llegado hasta aquí Y no estáis suscritos Os animaríais Que os suscribierais Que os deje like Y que compartáis Para que el contenido Pueda llegar a más personas Que es totalmente gratis Y a mí me ayuda muchísimo Y si bueno Si habéis llegado hasta aquí Os propondría ¿Queréis que me lo pase Con otro héroe De los que están por aquí? Que me lo pase con Iván Drago Que me lo pase con Apolo Creed Decídmelo en los comentarios Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Gente Adiós Adiós